¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Como algunos se habrán dado cuenta, últimamente no he estado haciendo transmisiones de mi canal de Twitch. Y eso es porque quiero cambiar el día de la transmisión. Anteriormente yo hacía las transmisiones de los juegos de Wii los días miércoles. Y los de Pokémon 3D no tenía ningún día en específico. Así que quiero que en este video me dejen su comentario de en qué días se les haría más cómodo que hagamos transmisiones en vivo en mi canal de Twitch para que me acompañen y no se los pierdan. Porque hay algunas cosas que no las voy a subir a YouTube y como que si no las ven en vivo como que se las pierden y después no lo revisan. Entonces es más que nada esa pregunta. ¿Qué días quieren o qué días les parece mejor que hagamos transmisiones en Twitch? Tal vez pueden ser, no sé, los fines de semana. Ahora que ya no tengo radio tengo mucha más disponibilidad. Y sin tanto tema de tiempo, o sea, podemos pasarnos hasta 2, 3, 4 horas haciendo streaming. No sé, yo pienso que los fines de semana, pero quiero saber la opinión de ustedes, ¿ok? Para que así yo les avise con tiempo en YouTube, en Twitter y en Facebook, ¿ya? Y bueno, creo que eso era todo. Así que pasamos a la siguiente sección bonita. Y es hora de los saludos, uy, en la página de Facebook de D335. Saludos para, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, ¿quiénes crolear? Para HolaSoyL, ok. Para Willy Rinayar, para Sebastián Arevalo, para César Luque, hola, ¿qué hace? Para Oscar Andrés, para Andy Price. ¿Para quién más? Para Pablo Andrés Sompapi, para Peyros Elric, para Jorge Bernal, Brian Alex Tortilla Pillac, Pillac. Lucas Villemín, para Ukiyo Kido, para Jaime Sansiflores, dos veces. Para Marvin Camacho Fallas, para Chris Tark. Y para Agustín, eh, Béjar. Y por otro lado, en mi Facebook de Tito Power Up, que ya no sé para qué sirve, saludos aquí a Jonathan Leandro, a Rubio Povea, que se anda quejando aquí de la nueva 3DS. Eh, está bien igual. Para Jan Cruz Díaz, para Raúl Rodríguez, para Psycho The Ace, Raúl sí lo dije. Para Mario Kevin, para Vicente Muñoz, para Sebastián Pérez Calván, para Isaac Arriaga de León y a su novia Aileen, sí, para Giovanni Antunes, para Eric Hinamori Hirosawa y por supuesto para Koizumi Risa, o sea, para Tali que está aquí en el WhatsApp, mira. ¡Woo! Aquí está. Se notó, ¿cierto? Sí, es Tali. Eso. ¡Listo! ¡Bye!